Muy buenos días, alumnos. Bienvenidos todos al cuarto bimestre. Empezamos el curso de razonamiento matemático en el salón de cuarto grado del Colegio Matemático Nores, el cuarto bimestre. Empezamos con el mes de octubre y el contenido de lo que vamos a ver en este bimestre. Está aquí. Números racionales, problemas con números decimales. Vamos a trabajar con los números decimales ya. La adición y sustracción, suma y resta. Luego veremos problemas con ecuaciones matemáticas y vamos a matematizar expresiones verbales, o sea, la interpretación de la ecuación y problemas con ecuaciones de la forma que vemos ahí, ¿no? A más b igual a c, o x sobre a más b igual a c. Muy bien, entonces empezamos de una vez. Problemas con decimales. Ya tenemos ahí problemas con decimales. Decimal ya saben que tiene una parte entera y una parte decimal. Se separa por una coma, ¿verdad? Muy bien. Ahí tenemos una pequeña información. Notita. Para resolver problemas con decimales debes de tener en cuenta los mismos criterios que para resolver problemas con números naturales. Por ejemplo, si medimos con nuestra regla, la medida de cada lado de este trapecio, luego podemos sumar, ¿no? Ponemos una regla y se puede aquí más o menos medir 5 centímetros coma cuatro décimos, o sea, cuatro rayitas. Si yo mido acá, esto puede, de este costado, puedes medir 2 centímetros 8 rayitas, o 2,8. Y así es un ejercicio que podemos ir haciendo para medir justamente usando nuestro centímetro, o nuestra regla también de centímetro. Vamos a ver con problemas. Dice, un terreno de forma rectangular tiene 12,50 y aquí es decimal, mira, 12,50 metros de ancho. 12, acá está la coma. Entonces, el 2 es la parte entera y el 50 centésimos es la parte decimal. Y tiene 50,40, 50,40 centésimos de largo. ¿Cuánto cuesta el terreno? Si cada metro vale 60 soles, cada metro cuadrado. Muy bien, como es un rectángulo, para hallar el área, el área, el área, el rectángulo, toda esa área que está aquí, este es el área, se tiene que multiplicar 12,50 por 50,4 o 50,40. Ahí está, 12,50 por 50,4 se multiplica de manera normal y me va a salir de 630 metros cuadrados. 630 metros cuadrados. Porque el área de un rectángulo, el área es base por altura. Aquí está, base por altura. ¿Listo? Entonces se multiplica 50,4 por 12,5. Pero me dicen que cada metro cuadrado, o sea, cada metro cuadrado está a 60 soles. Aquí estoy colocando cada metro cuadrado, cada un metro cuadrado vale 60 soles. Esa es la información del, aquí está, cada metro cuadrado vale 60 soles. Entonces hay que multiplicar. Si el terreno tiene 630, hay que multiplicar 630 por 60. ¿Cuánto sale? 37,800 soles. El terreno vale 37,800 soles. Ya está. Entonces, ¿qué estamos aplicando aquí? El producto de 12,50? 12,5 por... ¿Por qué no pongo el 0? Porque si acá tiene 0 a la derecha después de la coma decimal, se pueden obviar. Por 50,4. Porque como tiene un 0, se puede obviar. Ahora vamos a multiplicar, ¿ya? 5 por 4, 20. Va 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. Va 1. 4 por 1, 4 y 1, 5. Ya está. Luego, 0 por 5, 0. 0 por 2, 0. 0 por 1, 0. Ahora el 5. 5 por 5, 25. Va 2. 5 por 2, 10. Y 2, 12. Va 1. 5 por 1, 5. Y 1, 6. Ya está. Ahora sumamos normal. 0, 0. 5 más 5, 10. Llegó 1. 1 más 2, 3. Y 6. Profesor, hay un detalle aquí. Aquí hay coma decimal y aquí no ha usado soma decimal. Correcto. ¿Qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente. Acá hay un decimal que es el 5. Acá hay un decimal que es el 4. O sea que hay un decimal y un decimal son dos decimales. Por lo tanto, acá voy a correr la coma dos decimales. 1, 2. Por eso sale 630, 0. Por eso salió 630. ¿Ya? Ese es el producto. Que ahora lo estoy explicando así paso a paso. Listo. Ya 630 se multiplica por 60 que vale cada metro cuadrado. Muy bien. Vamos ahora a otro ejercicio. Carlos compra 1 metro 20 de tela. Si el metro cuesta 57,50 y paga con billete 100. ¿Cuánto es su vuelto? Muy bien. Compra 1 metro 20. Pero el metro, solo el metro cuesta 57,50. Pero yo no he comprado 1 metro. Yo he comprado 1 metro 20. Entonces tengo que multiplicar 57,5. Ya sabes que si hay un 0 a la derecha se puede obviar. Este 0 lo puedo sacar por 1,20 que es 1,2 también. Como tiene un 0 a la derecha también lo puedo sacar. Vamos a multiplicar. A ver, paso a paso. Estamos en este tema nuevo. 5 por 2,10 va 1. 2 por 7,14 y 1,15. Llevo 1. 2 por 5,10 y 1,11. Ya está. Ahora 1 por 5,5. Recuerda que ese es un espacio de manera normal. 1 por 7,7 y 1 por 5,5. Ya está. Listo. Ahora operamos normal. Ya saben que la multiplicación es normal. 0,5 más 5,10 va 1. 8 y 1, 9. No llevo nada. Y 6. Ya está. ¿Cuántos decimales hay? 1, 2. Entonces tengo que dejar 1, 2. 69 soles. Costó ese metro 20. El metro cuesta 57,50. Pero yo no he comprado un metro. Si no he comprado un metro 20. Por eso me costó 69. Pero dice que pagué con un billete 100. Entonces si pagué con 100 me tienen que dar un vuelto. Entonces 100 menos 69. Aquí es todo entero. No hay decimales. 100 menos 69. Restamos. Le presta 1. 10. Sería 1. Se queda en 9. Sería 31. ¿Cuánto es su vuelto? Colocamos vuelto. Es de 31 soles. 31 soles de vuelto. Ya está. Esa es la respuesta. ¿Listo? Muy bien. 2. María compra 3 docenas de lapiceros. Docenas. Cada docena es 12. Por 3 sería 36. Pero dice que 8 soles 40 la docena. La docena. Ah, ya. Entonces si cada docena es 8 soles 40 lo multiplico por 3. Si paga con billete 50 ¿Cuánto es su vuelto? Ah, ya. Entonces multiplico 8,4. Multiplico por 3. Aquí no es como la suma. No hay que colocar la coma decimal en la misma dirección. No. Como es multiplicación, multiplicamos normal. 4 por 3 es 12. Llevo 1. 3 por 8, 24. Y 1, 25. Ya está. Ahora, ¿Cuántos decimales hay? Solamente hay 1. Porque el 3 no es decimal. Solo el que está aquí. Entonces, ¿Cuánto pagó? Pagó 25,2. Eso es lo que pagó. 25,20 céntimos. Y pagó con billete 50. Entonces voy a ver cuánto de vuelto le da. 50 menos. Mira este detalle que voy a hacer. Mira este detalle. 25 coma. Recuerda que ahora estoy restando. Cuando es resta, ahí sí hay que colocar la coma en la misma dirección. O sea, acá sería. Pero acá sí le puedo colocar 0. 50,0. No hay problema. Y acá es 25,2. Para saber cuánto es de vuelto. Muy bien. Le presto 1. Sería 10. Menos 2 es 8. No te olvides que cuando es una resta o una suma, esto tiene que ir en la misma dirección. Ya está. Se quedó en 9. Menos 5. Sería 4. Como él prestó, se quedó en 4. Menos 2. 24,8. Es el vuelto. Su vuelto. Ya está. Muy bien. Ese es el vuelto. Veamos el otro. Juan mide 1,35 metros. Y su hermana mide 0,40 metros más que él. ¿Cuál es la suma de la medida de los dos? Muy bien. Ya sé que Juan mide 1,35. Pero me falta saber cuánto mide Lucía. Pero Lucía dice que mide 40 centímetros más. O sea, 0,40 centímetros más que Juan. Porque Juan mide 1,35. Y debo sumarle ahora 0,4. Pero ¿por qué ahora sí le pongo 40? Porque como tengo un número más aquí, adelante, es para sumar. No hay problema. Vamos a ver cuánto mide Lucía, que es 40 centímetros más. 5. 3 más 4, 7. Entonces Lucía mide 1,75 metros. Ahora los dos, o sea, juntos. Ahora vamos a ver cuánto miden juntos los dos. Eso es lo que me están preguntando. ¿Cuánto miden los dos juntos? La medida de los dos. Muy bien. Primero Juan es 1,35. Ya está. Y debo sumar lo que mide su hermana Lucía. Que es 40 centímetros más. O sea, Lucía mide 1,75. Ya está. Eso hay que sumar. 5 más 5, 10. Va 1. 3 más 7, 10 más 1. 11. Llegó 1. La coma en la misma dirección. Y sería 3,10. 3,10. 3 metros 10. Es que miden los dos. Los dos. La suma de los dos. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí tenemos nuestra parte de lo que es decimales. ¿Verdad? Ya está. Ahora vamos a ver. Algunos ejercicios. Un rectángulo tiene 5,8 centímetros de base y 4,5 de altura. ¿Cuál es su perímetro? Ah, no es área, sino es perímetro. Si la base es 5,8 centímetros de base y 4,5 centímetros de base y 4,5 centímetros de base y 4,5 centímetros de base. Me piden perímetro. Me piden perímetro. ¿Qué es perímetro? La suma de todos sus lados. Entonces, vamos a sumar todos sus lados. Ya está. Ya está. Eso es lo que me están pidiendo. Perímetro. A ver. O sea que debo sumar 5,8. Más otra vez otro 5,8. Tengo que sumar también un 4,5. Y luego otro 4,5. Porque son sus cuatro lados del rectángulo. Me piden el perímetro. ¿Listo? Sumamos. 5 más 5, 10. 18 más 8, 26. Llevo 2. La misma dirección de la coma. 2, 4 más 4, 8 y 2, 10. Más 10 sería 20. Su perímetro sería 20,6 centímetros. Ya está. El perímetro del rectángulo. Sandra decide ahorrar cada mes 23 nuevos soles. ¿Cuánto habrá ahorrado en 6 meses? Ah, fácil. Si quiere ahorrar 23 soles mensuales, ¿cuánto sería? 23. Multiplico por 6. Claro. Nada más. 6 por 3, 18. Va 1. 6 por 2, 12. Y 1, 13. Dice, ¿cuánto ahorro en los 6 meses? 138 soles tiene de ahorro. De ahorro es 138 soles. ¿Ya está? El cuerpo de un insecto mide 11,85. Vamos a suponer que este es el insecto. ¿Ya? Y sus antenas, 1,4. O sea, que esto mide 1,4. Todo el cuerpo del insecto. Vamos a poner así. Que es más grande. Dice que mide 11,85. Muy bien. 11,85. Que es el cuerpo hasta aquí. ¿Cuál es la longitud del insecto? La longitud sería todo. Todo de aquí hasta acá. Esa es la longitud. ¿Y cómo calculo esa longitud? Sumando 11,85. Más 11,4. Perdón, 1,4. Recuerda que en suma hay que sí direccionar la misma, en la misma dirección, la coma decimal. 1,4. ¿Y cómo puedo quitarle o agregarle cero? Le voy a agregar un cero aquí. Y no pasó nada. Sería 5, 8 y 4, 12. Va 1. 1 más 1, 2 y 1, 3. Sería 13,25 centímetros. ¿Ya está? Muy bien, mis tigres. Hasta ahí es nuestra parte de decimales. Tú vas a hacer esa práctica. 1, 2 y 3. Hay más ejercicios. Tú eliges cuál de ellos puedes hacer. ¿Ya? Pero presentas nada más 3. Bien, mis campeones. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Y nos vemos en la próxima clase. Chao.